¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo cantamos? ¡Verdad, mi cabrona empiezada! Lo que es mi luz de que me quedo bien Para retirarme de su casa ¡Vuelta a ser las típicas operas! A ver... ¡Siga las típicas! No te pido de tu mano, con la esperanza de ser Por el corazón de O'Reilly, me lo sabrá ¡Vamos, hermanito! No te pido de tu mano, no te pido de tu mano Salud, saludo No te pido de tu mano, no te pido de tu mano No te pido de tu mano, no te pido de tu mano Para mi pensería igual a estudiar Alvien que yo me toquería ¡Vamos, hermanito! Para mi 선ís de curacionita No te pido de tu mano, no te pido de tu mano No te pido de tu mano, no te pido de tu mano ¡Oh, sí! Vengan ahí ¡Suscríbete! 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 ¡Baja Lucha! ¡Para arriba Macacho! ¡Y nos viva Macacho! ¡Y nos viva Macacho! ¡Y nos viva Macacho! ¡De abajo! La Domina de la Cruz Príncipe ¡Por favor, outlines themllahn to their music! ¡By the background, comics all around! ¡De abajo sanction! ¡Cancione de nosotros recuerdos de la Milito! ¡Se Bebloc! A mi me gustó, y por mi no, y por mi no me aprecio ¡Vesíganse para hacer! ¡Se lo sobe haciendo! Gusto le pongo en el hilo y yo me ofrecio para ti ¡Vesíganse para mí! ¡Vesíganse para mí! Gusto le pongo en el hilo y yo me ofrecio para ti ¡Vaña a la tarde con la desvalle que se va a decir! ¡Qué huelecita, yo no le voy bonita, que huelecita, que huelecita ¡Yo no le voy bonita, que huelecita! ¡Vale a la pareja, que huelecita! ¡Y así que la delicia! Y la ciudad que le tiene abandonado Toda la vida sin la vida No se va a decir miedo Ya me está enamoré de su corazón Como ahora tengo un difícil atletar Ya se puede Ya se va a decir Me voy a decir Me voy a decir Con la pasca Oramos Ahí está bailando el gacelito Y no sé ¡Pero señor! ¡Chinito Producciones! ¡Oye, niña! ¡Con Saúl! ¡Gracias, chicas! ¡Gracias! ¡Verdad! 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 Fue en ciudad, los pies salón amarito, y los desastres yo están aquí. Llora, llora por las sombras, y la teletama del programa. Eso te pasa por un cien de la palma, con cariño. ¡Arriba, la amarilla! ¡Ey, ey! ¡Qué guión es así! ¡Vamos! Nuestra familia toda esta ¡Si nos salga tan oscales de tu! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 De esa bola que abandona Pero en la cabana que muera Para los escuelas caballeros Ahora que lo venís, los pies ¡Besorísos! Segui en la vida Segui en la vida Y el cháusejo Segui en la vida Y el maravilloso Segui en la vida Segui en la vida Y el maravilloso Segui en la vida Segui en la vida ¡Segue tu tía tía! ¡Muy hecha tu tía! ¡La mamá de ti! ¡Solidio Argelosa! ¡Eso! ¿Y dónde está la familia Lázaro? ¡La familia Lázaro! ¡La familia Camones! ¡Dame a Camones! ¡Vacírate! ¡Gracias! ¡La familia Lázaro! ¡Que lo quería! ¡Ángelo! ¡Y a la panas! ¡Vacírate! 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 ¡La familia Lázaro! ¡Ángelo! ¡Vacírate! 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 ¡Dame la وسírita! ¡Vacírate! ¡Nos de en el caso! ¡Vacírate! ¡Nos de defectiva! ¡Dame la vieja! ¡Vacírate! 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 ¡Nos de defectiva! ¡Vacírate! ¡Que lo gewesen! ¡Gracias! 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 Arriba de las orillas, ¿sabes? Se dejo con el cabrón, ¡túbame! Una personalidad de esta articulación Unida de la marcha, señor ¡Como! Una de las canciones que tú me ha invitado en ti ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!